El régimen de Daniel Ortega acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas. La acusación fue interpuesta por el Ministerio Público el 14 de octubre pasado, al día siguiente de la detención violenta del religioso a manos de agentes policiales en su domicilio, ubicado en carretera sur de Managua. Martínez es el onceavo sacerdote encarcelado en la escalada judicial de Ortega contra la Iglesia Católica. Fuentes de Confidencial dijeron en días pasados que el sacerdote Martínez es enfermo crónico, padece de diabetes, hipertensión y tiene afectaciones en un riñón y problemas de circulación, pero las autoridades del chipote no permitieron el ingreso del medicamento que necesita. En su cruzada represiva contra la Iglesia, el régimen también negó en los últimos días la entrada a su propio país al sacerdote Davis López Jarquín, párroco de la Iglesia San Gregorio Magno de Dirían Bacarazo, e impidió viajar a Nicaragua al padre José Domingo Cuesta, originario de Panamá y Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica. El gobierno de Daniel Ortega le arrebató la circunscripción de los departamentos de Rivas y Granada a la magistrada sandinista Iliana Pérez, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, informó el exfuncionario judicial en el exilio Yader Morazán en una entrevista a 100% Noticias. Según Morazán, la democión de Pérez se dio el fin de semana pasado, aunque no se ventilaron las razones. El exfuncionario judicial también explicó que existe un estado convulso entre servidores públicos y magistrados de la Corte, por las filtraciones de información como la entrevista concedida bajo anonimato por un trabajador de este poder del Estado, al programa esta semana. En días anteriores, se conoció por fuentes del Poder Judicial del arresto del vocero y director general del área de comunicación de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios Meléndez, y también de la destitución de las funcionarias Katia Jenske Acevedo como directora de Relaciones Internacionales y de Ruth Tapia Roa como directora de Protocolo de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Gobernación ordenó este martes la eliminación de la personería jurídica de 42 organismos sin fines de lucro nacionales y la cancelación de registro de operación de 58 ONGs extranjeras, la mayoría de Estados Unidos, España y Alemania. El régimen de Daniel Ortega acumula 2.381 organizaciones eliminadas entre noviembre de 2018 y octubre de 2022. Sin embargo, la mayoría de estas cancelaciones han ocurrido en los nueve meses y medio de este año, con un total de 2.307 según un análisis de datos hecho por confidencial. El Ministerio de Gobernación justificó el despojo de la personalidad jurídica de los organismos sin fines de lucro nacionales, aduciendo que estos han incumplido con sus obligaciones y a las extranjeras por la violación a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este martes 18 de octubre el nombramiento del agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia Carlos Arguello Gómez como embajador de Nicaragua ante el Gobierno de Países Bajos. La decisión fue tomada 18 días después de que el gobierno rompió las relaciones diplomáticas con Países Bajos, tras acusarlo de mantener una posición injerencista, intervencionista y neocolonialista. Arguello continuará como representante permanente de Nicaragua con rango de embajador ante los organismos internacionales con sede en Países Bajos. La Cancillería de Nicaragua también canceló los nombramientos de otros miembros de ese cuerpo diplomático, los que fueron reubicados como representantes ante organizaciones con sedes en Holanda. La revelación de Confidencial sobre la operación en Nicaragua de 39 antenas falsas para la vigilancia electrónica que permite capturar información privada de los usuarios ha generado inquietudes entre la ciudadanía sobre cómo proteger su información ante posibles escuchas o interferencias de terceros. El reporte especial de Confidencial basado en el análisis de la organización Soft Lighthouse y el estudio Fake Antena Detection Project detalló los sitios donde operan estas antenas falsas, entre los cuales destacan algunos muy populares y concurridos, como las inmediaciones de la Rotonda Hugo Chávez o el Aeropuerto Internacional en Managua. Confidencial consultó a especialistas en temas de seguridad informática sobre cómo proteger su información ante esta amenaza. Uno de los especialistas que solicitó omitir su nombre por su vínculo con Nicaragua explicó que el problema para evadir la vigilancia de las antenas falsas es que el teléfono no avisa en qué momento se conecta de una antena a otra, por lo que cualquier ciudadano puede ser alcanzado por la cobertura de un IMSI catcher sin percatarse. En nuestro sitio web confidencial.digital lea las recomendaciones de los especialistas para evitar que su información sea capturada por antenas falsas. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.